La hermosa CEO invita al joven a cenar, y de repente planea regalarse a sí misma, preparada para abrazar al joven, pero el joven resulta no afectado en absoluto, y le pregunta directamente cuál es el propósito de la hermosa CEO. La razón por la que la hermosa directora fue tan proactiva, es porque hace unos días, la hermosa directora estaba haciendo yoga con su hijastra, cuando escucharon el timbre, pensaron que era la entrega de comida, ¿quién iba a pensar que al abrir la puerta, se encontraría con el enemigo, el pequeño demonio japonés? Viendo a su hija adoptiva caer en manos del enemigo, la hermosa presidenta solo pide que no lastimen al niño, ¿quién iba a pensar que el pequeño demonio japonés propondría, que la presidenta lo acompañara por una noche? El repartidor de comida llegó, vi a un montón de japonesitos en la casa, el joven se inspiró directamente en el patriotismo, y fue a darles una paliza. Pequeños ninjas de Japón, ¿te atreves a irrumpir en Hyusou? ¿Tú? ¿Quién eres? ¿No reconoces los caracteres de nuestra gran Sia? ¿Estás cansado? Chico de entregas, mátalos, mátalos a todos. Me están retrasando la entrega de comida, es tan mala crítica, solo puedes usar sus vidas como pago, sellar el trato. Hecho. El chico delante de nosotros solo tomó menos de un minuto, para eliminar a este grupo de pequeños diablos. La hermosa CEO ha estado secretamente enamorada del joven desde entonces. Después, hizo todo lo posible para encontrar al joven. Así fue como comenzó esa escena inicial, pero el joven rechazó a la hermosa CEO, solo porque no le gusta la idea de entregarse a sí mismo. Ahora, el señor Wei se ve a sí mismo como una ficha, atado a un propósito. No me gusta la sensación de este tipo de intercambio, señor G.U. Me desprecias por mi estado lamentable, eres tú mismo. ¿De dónde viene la idea de mi estado lamentable? Director Wei, hablemos de negocios. Me gusta ser sincero barra diagonal A. Me retiro. No te vayas. Realmente me gustas. G.U.B.I. ¿Puedo llamarte así? Desde que me salvaste una vez. Me parece que, me enamoré a primera vista de ti, estos días. Cada noche sueño contigo. En realidad, hoy te invité. A hablar de asuntos personales. Quiero hablar de mis sentimientos hacia ti. Y también sobre la empresa Nianjong. Te lo dejo a ti. No, aún no has dicho algo. Si ya te diste cuenta, entonces lo diré directamente. Soy la segunda hija de la familia Wei en la provincia oriental. Hace dos años, mi hermana fue perjudicada por Lilon de la familia Li. Así que traje a la hija de ella, Wei Duo E, a la provincia de Hianshou. Solo para escapar de la familia Li. Pero hace poco tiempo, mi padre enfermó gravemente. Y dejó un testamento. Para transferir la propiedad de la familia Wei. Todos los derechos de herencia, fueron transferidos a Due. Entonces, Lilon usó todo tipo de métodos, para intentar recuperar a Due. Tengo mis sospechas. Aquella noche, el ataque nocturno de los ninjas de lejano oriente, fue obra delirón. Si no fuera por tu pronta llegada, Due y yo, habríamos estado en grave peligro. Así que mi aparición, te mostró la esperanza de la vida. El día que te fuiste, llegó un equipo de miembros del grupo dragón de Kyusu. Ellos limpiaron, el cuerpo del ninja de Japón. Así que creo que, puede que tengas una forma, de ayudarme a mi y a Dora. Y, creo que también me he enamorado de ti. GVI, sé que tienes un estatus extraordinario. Pero el escándalo de tu falsa identidad como el señor dragón, ha causado mucho revuelo. La mansión Kyusu definitivamente te perseguirá. Si estás dispuesto a aceptar el grupo Nianjong. ¿Estás amenazándome con esas palabras? No, no lo estoy. No, no lo es. Solo siento que, la Nianquad Group podría convertirse en, tu amuleto protector. Si el templo de Hyusou te persigue, puedes entregar el Nianquad Group, dedicado al señor de Hyusou. Pido perdón al señor dragón. Vale la pena, abandonar el grupo Nianjong. Por mí, siempre que seas tú, merece la pena. Es una buena idea. Pero incluso si ofreces la empresa de Nianjong, no sería suficiente para convencer al palacio Hyusou. ¿Me perdonarías? Entonces moriré contigo. Y la seguridad de Nadoo, si tienes la capacidad, de contactar al grupo del dragón de Kyusu. Seguro que hay una manera, de ayudar a Duoer a evitar la familia Li. Estoy dispuesto a apostarlo todo por ti. Siempre y cuando puedas ayudarme a llevar a Duoer, a un lugar seguro, que crezca sana. Así no tendré más preocupaciones. Incluso si muero al final, mientras esté contigo. No tendré remordimientos ni arrepentimientos. Bien. Estoy dispuesto. De verdad. Después de conocer el propósito y el corazón sincero de la mujer, el joven decide cumplir su deseo. Y el motivo por el que el joven hace esta promesa, es porque en realidad no es un repartidor de comida a domicilio. El verdadero título del joven es el señor de Kowloon, con activos por valor de miles de millones, con expertos a su servicio. Un joven tan poderoso, tiene la intención de representar a la presidenta bella, en la conferencia de inversores de mañana, y eliminar al instigador detrás de los pequeños diablos. Y de paso asegurar un contrato de mil millones en la conferencia. Señor G.U. El señor Chen todavía está en la capital en este momento. Él me pidió, que ayudara a recibir, a algunos invitados en la recepción. Un invitado que prefiere mantenerse en el anonimato. Por favor, eche un vistazo. Por favor, continúe con sus tareas. Disculpe la molestia. ¿Es el señor Xiao? Oh. Tiene algo que hacer. El señor Xiao es, el representante de Xenming Group en Kianzhou. Él se preocupa por ti, tan respetuoso inesperadamente. Sí. Parece que, tu posición en el grupo Xenming, es extraordinaria. No es de extrañar que se atreva a hacerse pasar por el rey dragón. Oh. Mantén un perfil bajo. La reunión de inversores de esta noche, es muy importante para ti y para mí. Tienes que destacar. Intenta, ser el primero. ¿Qué significa eso? En la región de Kyusu, el señor del dragón es supremo. Haciéndote pasar por el señor del dragón es un crimen punible con la muerte. Solo entregando a Nianjong, no será suficiente para salvarte de la pena de muerte. Pero sí. Esta noche, podemos destacarnos en la subasta. La propuesta, tomar la delantera. Entonces, la escala de Nianjong, se duplicará. En ese momento, reuniremos una vez más al grupo Nianjong, y lo ofreceremos al palacio Kyusou. Entonces, podremos obtener el perdón del dragón Dios. Así que, la subasta de esta noche, es nuestra única oportunidad. Si tenemos éxito, podremos estar en el mundo humano. Doble vivienda, doble vuelo. Si fallamos, entonces iremos al infierno, y seremos un matrimonio fantasmal. La concentración de la nube, ya sea en términos de fuerza, todavía tiene potencial. Todos elogian su éxito en el comercio. Eres una talentosa mujer de negocios. Quieres asegurarte, de obtener la primera oportunidad en la reunión de negocios. No es difícil, aunque eso sea cierto. Esta noche, la reunión de inversores contará con la presencia de muchos prominentes. La empresa Nianjong desea establecer relaciones con, todas las familias de la provincia oriental. O competir con empresas, y clasificarse entre las tres primeras. Es muy difícil. Mira allá. La familia más prominente de la provincia oriental. Hay un total de ocho. Conocidos colectivamente como los ocho clanes. Los cuatro santos clanes son los superiores. Los cuatro clanes restantes son, Fan, Wei, Chu, Hian. Las cuatro grandes familias. Y esos tres hombres. Es el gran joven de la familia Li, Lilon. El gran joven de la familia Chu, Chu Yunzuan. Entre las cuatro familias. Mi familia Wei es más débil. Y la familia Li se ha unido con las familias Chu y Hian. Para tragarse muchos de nuestros activos. Y además, no sé qué métodos utilizó. Para hacer que estas dos familias, consideren a la familia Li como la principal. Y esta persona tiene un gran apetito. Quiere integrar a las cuatro razas. Y convertirse en una fuerza más poderosa que las cuatro familias sagradas. Además, busca tener un poderoso poder. Su objetivo final. Fue en la feria comercial. Donde obtuvo el favor de Long Jun. Y se convirtió en el emperador de toda la provincia oriental. Por eso, este Li Long. Se llevó a Due. Buscar la fortuna de la familia Wei. Es solo una parte de su plan. Y obtener el primer lugar. En la feria comercial de hoy. Es solo uno de sus objetivos. Correcto. Así que esta noche. Nuestro mayor competidor. Es él. Entonces, si digo. Mientras esté aquí. Todos sus planes. Son en vano. ¿Crees? Eres el hombre que me gusta. Lo que dices. Lo creo al 100%. A continuación. Vamos a enfrentarnos directamente. A las tres grandes familias del este de la provincia. Señor G.U. ¿Estás. ¿Listo? Un gallina de tierra. No es nada que temer. Realmente es el hombre que me gusta. Yanjuna Oki. Vamos. Tres jóvenes maestros. Espero que estén bien. Oh. Ja ja ja. Señorita Wei. Dos años sin vernos. Todavía tan elegante. ¿No es mi cuñada la que ha venido? Ven. 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 Siéntate y charlemos. Ah. Señor G.U. Por favor. Siéntese. Espera. ¿Qué consejo tienes? El señor Lee. Esta es la mesa B. ¿Es el adecuado? Él es mi hombre. ¿Por qué no puedo sentarme? Tu hombre. Así que tienes un nuevo hombre. Wei Sixie. Esta mesa B. Puede sentarte con dificultad. Pero los gatos y perros que trajiste. No califican. Lee dijo bien. Señorita Wei. Te sugiero. Que lo ubiques. En la mesa de Dean. Eh. Espera un momento. Conocemos a casi todas las personas en esa mesa. Todos nosotros conocemos un poco. Pero tú. Un jovenzuelo. Sin fama ni renombre. Lo veo así. Ni siquiera califica para la mesa de los mayores. No tiene derecho a sentarse. Así que ustedes asumen. ¿Qué no califico? Chico. Estamos en el este de la provincia de las cuatro familias. Heredero en una conversación. Sería mejor. Que cierres la boca. Invité al señor G.U. A asistir conmigo. Tienen derecho a sentarse en la mesa B. Nosotros también lo tenemos. La cena de esta noche. Está dividida en A. Mesa cuatro de la sala C. Esta es la mesa A. No está abierta. Es en honor al señor dragón. Para mostrar respeto al señor dragón. Y la mesa B. Tiene activos de más de mil millones. Y solo pueden sentarse miembros de las grandes familias de la provincia oriental. Las mesas restantes. Mesa C. También debe tener activos superiores a cien mil millones. Para poder. ¿Están ciegos? ¿No ven al señor G.U.? ¿El emblema de plata de los cuatro santos? Jaja. Solo es una persona despedida por la familia Zen. ¿Le diste el emblema de plata de los cuatro santos que representa al grupo Nian? Solo es una persona despedida por la familia Zen. Le diste el emblema de plata de los cuatro santos que representa al grupo Nian. Es para que él se hinche la cara y haga alarde de ser adinerado. Ja ja ja. Ja ja ja. Vamos, vamos todos. Ven aquí. Aquí. Hay una persona de la clase baja, que mediante el engaño a las mujeres, también consiguió las cuatro insignias sagradas de plata, entrando sigilosamente al lugar de la reunión, incluso pensando en sentarse en la mesa B. ¿No les parece gracioso? Ja ja ja. Es realmente ridículo. Realmente no sabes qué es lo tuyo. Los campesinos todavía piensan que pueden cambiar su suerte con una mujer. Pero, G.U.B.I. es mi hombre. Nian Jung Group también es su propiedad. Por lo tanto, tiene derecho a sentarse en la mesa B. Por lo tanto, tiene derecho a sentarse en la mesa B. Hoy, no califica, lo digo. Si no califica, no califica. Señores, este chico, califica, estar a nuestro lado, sin identidad, gente de bajo estatus, no es adecuado. Los plebeyos también quieren integrarse, la alta sociedad del este de la provincia. Él no es digno. Lo ves, tu hombre. Se ha convertido en el hazmerreír de todos. Ninguno de nosotros quiere estar en la misma habitación que él. ¿Qué vamos a hacer, Lilon? No seas demasiado duro. ¿Estoy exagerando? Sí, estoy exagerando. ¿Qué puedes hacerme? Te llamas. Fanblon. Descarado. Te atreves a llamarlo directamente. Por su nombre, Lee. Déjalo hablar. Quiero escuchar. ¿Qué va a decir? Déjame ir. Es muy sencillo. Pero el cielo de este lugar, se derrumbará. Y todos ustedes que están presentes, no pueden escapar. Ja, ja, ja. Mi amigo y yo, estos dos hermanos, es como el cielo medio de la provincia de Don. Y si también consideramos, a todos los amigos que vinieron hoy, a la reunión de inversiones. Entonces sería como tapar el sol con un dedo. Entonces, me estás diciendo, cómo se derrumbará el cielo. En la provincia oriental, Lee Long, G.U.B. soy yo, el hombre de Weisixi. Hoy, cualquiera en esta sala, que se atreva a tocar un solo pelo suyo. Soy Weisixi. Llevaré a la corporación Nianjong. Acompañar hasta el final. La señorita Wei está protegiéndolo. No tiene miedo. De salir quemada. Señorita Wei, su grupo nube. Aunque avanza con más ímpetu. Pero intentar competir con nosotros. Me temo que todavía es demasiado temprano. Bien pueden intentarlo. Listo. Hoy. Las élites del Este. Se han reunido aquí. Puedes escoger a cualquiera. Todos son guapos. Solo basado en él. Como tiene la confianza. Una persona que ni siquiera tiene la calificación para entrar al escenario. Para actuar así. Palabras absurdas. Un simple condado del Este. Con solo unas pocas palabras mías. Puede desmoronarse. Ja ja ja. Querida cuñadita. Esta es la ayuda. ¿Qué trajiste? Si hoy él puede sentarse conmigo. En la misma mesa. Eso es realmente. Un insulto para mí. De hecho. La familia Lino es digna de sentarse conmigo. Quiero saber. ¿Cómo te atreves a decir algo así? Estás hablando de esa manera. Si estás tan sincero barra diagonal A. Entonces te complaceré. Haré realidad tu deseo. Estoy muy emocionado barra diagonal A. Entonces te pregunto. Este cuatro emblema dorado de los cuatro santos. ¿En qué mesa debería sentarse? Definitivamente imposible. Cuatro. El emblema de los cuatro santos de oro. ¿Qué está pasando? No se suponía que esta conferencia de inversión. Sería de la más alta categoría. ¿Con el emblema de los cuatro santos de plata? Sí. Estas cuatro reliquias sagradas. Son únicas en toda la tierra de Hiusou. Solo el señor dragón tiene el derecho de poseerlas. El señor dragón no ha asistido en los últimos eventos. Por lo tanto. Nadie lo mencionó. El emblema dorado. No esperaba. Que lo tuviera en sus manos. ¿Cómo conseguiste el emblema dorado de los cuatro santos? ¿Por qué no puedo tener? El emblema dorado de los cuatro santos es el emblema de rango más alto. Solo el rey dragón. Tiene derecho a poseerlo. Yo. Soy el señor dragón. Ja ja ja. Si tú, chico, me dices hoy. Tienes una relación bastante estrecha con Longhun. Quizás lo hubiera creído. Pero no esperaba que fueras tan arrogante. Atreviéndote a llamarte a ti mismo Longhun. Si eso se supiera. ¿Les preguntas si creen? ¿Creen? Ja ja ja. No creo. Chico. Antes, en la celebración de la familia Zen. Te hiciste pasar por el señor dragón. Y toda la provincia oriental. Ya lo sabe. Ahora has falsificado una insignia. Los cuatro sagrados emblemas de oro. Están en la feria comercial nuevamente. Haciéndose pasar por el señor dragón. Chico. ¿Estás buscando problemas? Entonces, ¿qué están esperando? Sáquenlo afuera. Deténganse. Ha llegado el cuarto patriarca. Voy a ver qué haces. Chico. ¿Cómo más podríamos disfrazarnos? La familia Lee, Long Lee. Da la bienvenida al jefe de las cuatro familias sagradas. Da la bienvenida a... El jefe de las cuatro familias sagradas. Lee Long. Vete. Encuentro con el señor G.U. ¿Cómo más?